Bueno, Hugo, por favor, ¿de quién vas vestido? De García Madrid. Muy elegante. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué se suponen estos premios? Nada, bueno, feliz, a gusto, ilusionado además de poder venir a unos premios. Son los primeros premios que vengo después de todo el lío de la pandemia y tener la oportunidad de juntarnos otra vez o de haber aprendido a poder juntarnos. Pero, joder, esto es una maravilla y la verdad es que estoy encantado. Bueno, ¿cómo ha cambiado un poco desde la pandemia esto sí? Pues un poco todo, ¿no? A la hora de vosotros de rodar, ¿habéis tenido que cambiar muchas cosas o más? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, cuando empezamos, cuando se pudo empezar a rodar y eso es también un poco la grandeza de esta industria, ya la industria había creado un montón de tipos de protocolos y se los había propuesto también al Ministerio de Salud para que hubiera una forma de poder trabajar, de poder hacer nuestro trabajo y de poder reponer toda la ficción que se había gastado durante el confinamiento. Y bueno, ha sido un año de trabajo bastante bueno. Y bueno, esperemos que siga así. Bueno, estás haciendo Crossfire, ¿no? Sí, he terminado Crossfire justo ahora en Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Bien, 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 bien. Ha sido una experiencia muy bonita trabajar con Kili, con todo el equipo inglés. Son fantásticos, se han portado genial conmigo, lo he disfrutado mucho. Y con todo el crew español, con todo el equipo, es maravilloso. ¿Cuántos años llevas realmente subido a los escenarios? Pues... no lo quiero ni pensar. Creo que son 20 años, así. El otro día me eché la cuenta, trabajando como profesional. ¿Cómo echas la mirada atrás? ¿Qué ves? No la suelo echar mucho. O sea, estoy más un poco en lo de ahora y en lo que viene. Pero bueno, hay veces que de repente veo algo o salto una imagen de estas que hay, de los programas estos de televisión española, y de repente salgo en la serie Paco y Beba, que tenía 20, ¿qué? 24, 25. Y digo, ostras, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, pero... No sé, hay que vivir. Hay que vivir el presente y hacer cosas con lo que tienes ahora. ¿Tú eres de los que tienes problemas con que te encasillen con un papel o que te recuerden mucho, por ejemplo, a lo mejor con los hombres de Paco o alguna cosa? No, no tengo ningún problema. Que me recuerden los hombres de Paco es una maravilla. Es que el personaje funcionó y le debo mucho a ese personaje, le debo y sigo trabajando gracias a ese personaje, ¿no? Y además no siento que se me haya encasillado, porque de hecho casi todos los trabajos que se me ofrecen precisamente son para un poco verme en otras situaciones, como en Asdrovia, por ejemplo, o en otros personajes. O sea que no, no me importa. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de haber hecho los Pacos. ¿Hay algún papel del que tú digas, ¡Uy, Dios mío! ¿No lo haría ni en pintura a través de que no te guste, te avergüences o algo? No. No, hombre, sí. Hay cosas que dices, joder, tal, que me he equivocado. Pero más por una cuestión mía, de joder, que he equivocado, estaba aquí, esto no lo tenía que haber hecho así, esto no lo tenía que haber... Pero da igual, también se aprende así. No me arrepiento absolutamente de nada. O sea, creo que todo suma, todo. Bueno, y cuando tienes que responder en Twitter a todas las ataques o esas cosas que suele haber, como el otro día lo que pasó, que parece que siempre se atacan más a los actores, los políticos o esas cosas. Bueno, esto es como el fútbol, lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. Ah, creí que era en Las Vegas. No, no, no hace falta... También se dice en el partido, lo que pasa en el partido se queda en el partido. No hace falta, ya está, se está hecho. O sea, Twitter también tiene eso, tiene esa mala hostia, ¿no? Y bueno, todos tenemos mala hostia, de vez en cuando respondemos y nos revolvemos. Pero ya está, no hay que darle más vueltas. Pero bueno, hablando mal y pronto, ¿te joden esas cosas o no? Bueno, sí, pero también te digo que cuando te lo dice alguien que tiene una cara dibujada y un nombre inventado, no me duele tanto. Casi me río, o sea, me da más vergüenza por la gente que se inventa un perfil para insultar a otros, me parece tan patético, que prefiero casi reírme de eso, que es lo que hago realmente, o sea, nada más. Bueno, llevas muchísimos años en la escena. ¿Ves que en casa vayan a seguir la misma escena? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que ni me lo planteo. O sea, lo que quiero es que vivan su vida y que sean felices, que hagan lo que quieran, como si quieren seguir o trabajar en algo de esto, pues genial. Yo creo que, por si acaso, creo que es bueno estimular la creatividad y lo artístico siempre. Pero no solo para que se dedique alguien a eso, sino porque creo que es bueno para tu crecimiento. Pero luego cada uno que haga lo que quiera, la verdad. ¿Te da miedo la adolescencia? Bueno, ya la estoy viviendo. ¿Estamos en pavo entonces? No me duele, no me da miedo. No, no, no me da miedo. Tengo suerte de tener dos chicos muy nobles, de momento.